Sí, ¿qué te parece primero? ¿Cómo te sientes? ¿De qué? De primero cuando te fui a lugar de trabajo. No, no, lugar de trabajo. Pues era mi campo. Piensa que como mi pueblo de Japón, pero como antes de diez o cincuenta años antes de mi campo. Pero era, ¿cómo se llama? La gente es muy simpática, no como de capital. San José no tanto como simpático, pero allá es muy buena gente. En Colombia me parece muy como sitio, ¿cómo se llama? Como capital. Y ya, todos ya, ya tienen, todos tienen. Mercado, estación, autobús, metro, todos hay. Y, wow. Ah, yo creo que Colombia no es este. Sí. Y, sí, ¿cómo? Sí, primero muy nervioso. Y yo no sabía nada. Y primero yo llegué a Medellín. Y Medellín al puerto es muy lejos de la ciudad. Como más o menos una hora y media. ¿Hora y media? Sí. Muchas cosas necesito. No, una hora más o menos. Y yo no sabía este. Y primero yo fui. Y Alfredo aquí. Y una persona tiene papel. Ah, qué lindo. Y este sí de antes presidente de la Federación Judo. Se llama Luis. Y sí, E.E. viene aquí. Y también otro contraparte. No es contraparte. Pero esta. Sí. Y yo, mi nombre es Yoshi. Mucho gusto. No sabía nada. Y primero, hora y media. Yo atrás de Karo. Y aquí. Yo pensé como diez minutos. Ah. Sí. Yo pensé como diez minutos. Ayer llegó y mi casa. Y pero yo. Aquí. Ah, Colombia. Y ellos me preguntó mucho. Como. Yoshi, cómo está este, este, este. Yo. Entendido muy poco. Y yo. Sí. Muy bien. Gracias. Gracias. Sí. Sí. Y. Como luego yo. Sí, aquí es muy campo. Entonces yo pensé Colombia. Yo trabajo muy campo. Y? ¿Cómo cuando me puse? ¿Tres de 10 minutos? ¿Ah, Giacos? ¿Veinte minutos? ¿Ah? Giacos. ¿Tres de 20 minutos? ¿Tres de 20 minutos? ¿Es verdad? ¿Tu eres muy contraparte? Lo divino. ¿Explén. ¿Huó. ¿Huó? ¿Entendido? ¿Tres de 20 minutos? ¿Hay una hora? ¿Y una hora y un poco más? ¿Huó? Y ya llegué. Entonces primero estaba muy miedo. ¿Dónde está la oficina de Jaica en Colombia? En Medellín y también se llama estadio. Estadio es como muy grande, como todo deporte. Como todos hay, béisbol, fútbol, báquetbol y gimnasia. Y aquí hay también judo. Y también hay una como gimnasia, todo arte marcial. Kendo, judo, taekwondo, hapkido, lucho y karate. Y hay una oficina dentro. ¿De Jaica? La oficina de Jaica. No hay, Jaica es Bogotá. Por eso usted tiene que ir de Jaica, pero Bogotá a Medellín. ¿Cuántas horas? No, muy cerca, como 30 minutos. ¿De avión? Sí, avión, avión. En mi caso, la oficina de Costa Rica está en San José. Y mi lugar de trabajo solamente puede ir en coche. ¿En Costa Rica hay coche? No, en España. Perdón, siempre me acostumbro. ¿Carro? Sí, carro. Sí, coche. Sí, por yo allá, sin carro. O auto. Sí. Pero sí, yo siempre me acostumbro. Sí. De España. Por eso sí. ¿Carro? Necesitan... 6 horas. Wow. Sí, no hay avión. No hay avión. No hay avión. Necesitan... No hay avión. Me entienden. No hay avión. No hay avión. Sí, sí, sí. Entonces, cada reunión, muy lejos. Sí. Wow. Por eso yo no tenía ningún contacto con otro avión. No hay avión. No hay avión. Y...